Bueno, acabo de ver la primera parte y voy a tomar de ahí, porque el segundo fue un poco un paréntesis. Decía que los países, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos que, que van a la delantera de llegar a otros países como los franceses y los ingleses llegaron a China y van adelante con sus invenciones y establecen estas reglas de juego. Que luego los que llegamos después, o sea, los que nos adherimos, que queremos estar a la par de estos más avanzados, más poderosos, más ricos, más fuerte militarmente, inclusive o porque nos han ganado en guerras y después el ser humano trata de hacerse buenito y de crear un tipo de orden con el país, es un tipo, algún tipo de arreglo más humano, más justo, para que, ¿no? Nadie quiere ser malo en esta vida, todos queremos, proponemos que queremos ser buenos en realidad. Entonces, los que siguen y los que se adhieren a las invenciones de reglas, administraciones, leyes, métodos, sistemas comerciales, sistemas financieros, venimos como alcanzando los que van, o sea, los más agresivos, los que penetran comercialmente, o los que invaden, o los que vienen creando todos estos sistemas administrativos de la civilización, llevan a la delantera y en este sentido, en ambos sentidos, también en la construcción de maneras de administrar las naciones, las leyes internacionales, etc. Entonces, a ellos, como dije antes, les interesa que las cosas que luego hacen, que podrían ser injustas o abusivas, sean ordenadas, ordenadas de una manera que conforma a lo que los países más débiles, o las víctimas inclusive, concordaron en los sistemas administrativos internacionales. O sea, es como que usan su invento para que los demás se adhieran, y con eso tratan de, o sea, la intención o la meta es lo que vemos ahora, que en vez de buscar la guerra, los países que lideran en las Naciones Unidas y que ganaron la Segunda Guerra Mundial, tratan de usar los instrumentos diplomáticos internacionales, las organizaciones internacionales, para lograr los mismos objetivos, para establecerse y directamente ir al recurso y crear una ley que permita que una compañía extranjera se instale, en vez de pasar a través de la guerra, pasan a través de estas cosas que ellos inventaron, y con eso, y después obligan a los países a que adopten ciertas fórmulas económicas, y bueno, es lo mismo, es que es una manera pasiva de seguir aprovechándose del mundo, porque tienen poder. Entonces, hay que, vayamos a 1820, al principio de los 1800s, siglo XVII, o no, siglo XIX sería, veamos el Atlántico como si fuese un abismo de tiempo, algo que separa el mundo viejo al mundo nuevo, y el mundo viejo es sí donde nacieron todas estas ideas revolucionarias, de mejores fórmulas, de mejor tipo de naciones más justas para el ciudadano, y todas las ideas nobles que filosofías más modernas estaban comenzando a hablar políticamente, pero que luego, al cruzar Atlántico, trataron de efectuarlas, trataron de crear países según estas nuevas ideas, ¿no? Entonces, cuando uno atraviesa el Atlántico, hay una carencia, porque es como que estiraron el tiempo, hay una carencia de ordenarnos según se vienen ordenando en Europa, o sea, nosotros tenemos otros principios en el continente americano, tratamos de relacionarnos, o sea, siguieron los países del continente americano relacionándose, y mezclando, mezclando ideas, pero hay como una especie de separación, y por lo tanto, más ausencia de formalizaciones en los nuevos países que recién están arrancando, entonces, vemos que, por ejemplo, mucho de lo que estaba haciendo, ocurriendo en Sudamérica, por ejemplo, hay material, hay eventos que están registrados y documentados, pero carecen la amplia plataforma compleja de eventos y cosas escritas, y motivos y principios que están en sus propias librerías, en sus propias bibliotecas, perdón, o sea, que es mucho más complejo y mucho más rico detrás de sus eventos, entonces, tenemos, por ejemplo, el caso, y, por ejemplo, España fue mucho más aventurosa, porque también viene de un pasado en que recién inventaban las naves para cruzar el mar, para cruzar el Atlántico, entonces, ahí vemos como la Argentina, es un hecho, hay poco material que sostiene las cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, o sea, sabemos que las islas fueron puestas bajo la administración de Buenos Aires en 1776, pero no hay mucho para disertir, no hay mucho para hablar de eso, o sea, hay cosas, hay algunas cartas, hay formalizaciones, seguramente que si pudiésemos investigar España, quizás me tendría que ir a España a hacer investigación en las bibliotecas, quizás encontramos mucho más material del que gozamos en nuestras peleas, cuando hablamos de la, seguramente, pero los ingleses ya comprendían desde el principio que el instrumento administrativo es lo que la humanidad prefiere y respeta, aun cuando no es el país o la cultura que ha desarrollado ese instrumento administrativo, sabemos que es, digamos que es más avanzado tener las cosas en libros, tener muchos detalles administrativos y mucha gente en un orden administrativo envuelta en distintos cargos y cada uno produce sus materiales, o sea, sabemos que el mundo va hacia la modernidad con las comunicaciones registradas a la cabecera, esto lo sabemos y luego inventamos la internet y cada vez las comunicaciones nos ponemos más sofisticados, pero esto no quiere decir que la sustancia y la verdad y la justicia no esté tanto con nosotros como lo puede estar con Inglaterra o con el país, digamos, avasallador. Solo, la única carencia es que no tenemos una amplia, un amplio registro comparado a, por ejemplo, ellos aseguraron de registrar un nombre a las islas y qué sé yo, y tuvieron, o sea, este, España lo hizo y nosotros adoptamos en continuidad el nombre en castellano, no sé cómo explicarlo esto, pero a lo que voy es que cuando la Argentina, o sea, bueno, voy a cambiar, voy a cambiarle directamente porque, voy a otra cosa, ¿la Argentina está siendo colonizada? Yo les pregunto a ustedes, ¿está siendo colonizada la Argentina? No, la Argentina no está siendo colonizada, ¿por qué entonces respondemos a una situación colonial? ¿por qué no estamos diciendo Inglaterra nos robó un pedazo de territorio que habíamos integrado al país en 1820? ¿por qué respondemos a la narrativa o sea, una mezcla de hechos de usurpación de parte de nuestro territorio pero tenemos que terminar hablando de una situación colonial y proponemos soluciones ¿por qué? si la Argentina no está siendo colonizada tampoco están siendo colonizados los isleños sin embargo cuando las Naciones Unidas crea la agencia el departamento no sé lo que es o sea el programa qué sé yo cómo decirlo en este momento que pretendía resolver las situaciones de los territorios colonizados de la gente que qué irónico ¿no? porque después colonizan los palestinos pero bueno no importa la idea la idea era eran los más que nada o sea hacerse los buenos porque con este instrumento que nosotros los aliados los ganadores los buenos creamos vamos a liberar los países del Pacífico Sur de Japón hay que descolonizar hay que descolonizar África y qué sé yo entonces la idea era esto tenía que ver con la liberación de culturas y sociedades y países que ya existían y que los imperios injustamente reconocen van a alargar bueno pero la gente en las Malvinas no eran esto o sea no eran uno de estos casos no eran gente que decía nosotros queremos estar ahí porque no nos bancamos más a los ingleses no o sea ni nos ni veíamos los argentinos eso como algo que se trataba de colonialismo porque en realidad nosotros no estábamos siendo colonizados eso es un pedazo de tierra que nos que habíamos incorporado que nos nos echaron de ahí y los isleños y entre los ingleses tampoco había un problema de colonia de colonia si ellos crearon todo y pusieron la gente y la gente aceptó entendía todo bien desde el principio no hubo una 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 violentación digamos de una cosa que existía que luego los ingleses cambiaron o invadieron y luego hay que hay que arreglar o hay que curar hay que sanar hay que devolver a otra cosa que existía antes no sin embargo a ver si nos damos cuenta sin embargo los ingleses deciden que van a convertir esta situación que tiene con la Argentina en una disputa de territorios no autogovernados o sea colonización se ponen ellos como los el supuesto país que debe liberar debería en teoría liberar ese territorio no autogovernado y los isleños como las como y de esta manera los ingleses pueden hacer funcionar lo que ya han establecido en esta parte física de reglas y modos de de ordenar comunicativamente escrito por las formas sistemas administrativos o sea la parte material que hablaba con respecto a la escena del crimen ellos pueden hacer que que se hable del derecho de autodeterminación de los isleños nunca fue una situación colonial pero de esta manera ellos como que se tragan estuvieron estuvieron muy astutos ellos se arribaron no yo no puedo creer que no yo entiendo que sea difícil aceptarlo yo entiendo que sea una cosa que es demasiado no humillante pero es demasiado o sea te deja pasmado no puede ser que nos hicieron esto en 200 años en 70 años no nos dimos cuenta pero hay que hay que hay que tener valentía y darnos cuenta que son muy vivos nos engañaron los países engañan con sus sistemas administrativos porque en realidad y la parte física digamos de los órdenes mundiales políticos porque en realidad el ser humano no quiere o sea hay un asunto de filosofía existencial que tiene que ver con con que es decir con que a pesar de que preferimos no lastimar terminamos sucumbiendo a la parte de la naturaleza que es egoísta y quiere conquistar y robar y tomar ventaja de las situaciones y en efecto vemos que el mundo es todavía un lugar donde los países aún hasta este día a esta hora todavía aún no hemos aprendido como mundo a ser un mundo de países que se respetan entre ellos porque seguimos siendo países poblados por seres humanos que cuando tienen poder y poder militar no pueden con ellos mismos y terminan usando por ahí preferirían quieren ser listos como buenos y se establecen tratativas y diplomacia pero vemos que al final siempre terminamos utilizando usurpando guerreando otros países hasta ahora el mundo no no ha sabido cómo crear cómo crear un mundo donde los países se respetan realmente se respetan o sea no se mienten no tratan de engañarse con pretensas pretensas de amistad y de tratados y después por secreto como comerciante avaro que dice que después en la oficina se habla con sus socios y dice a este lo vamos a cagar a este lo vamos a quedar con y después cuando habla con el cliente o con los negociantes se hace el bueno ese es el mundo aún no sabemos ser los buenos que proponemos ser en realidad no lo somos somos países que aún no hemos aprendido a respetarnos entonces por eso es que es cierto que en algún lugar en algún instante quien fuese detrás en Londres cuando tuvieron que hablar de qué vamos a hacer con respecto a las Malvinas alguien dijo ¿por qué no hacemos que el territorio nuestro territorio de ultramar esté en la lista de territorios no autogobernados y sea tratado a través de las Naciones Unidas para el propósito de este de esta parte de las Naciones Unidas que busca liberar las las ex colonias no lo es lo saben muy bien que no lo es porque lo crearon ellos pero de esta manera lo esconden del mundo el conflicto lo alejan de que Argentina pueda denunciar la usurpación y lo envuelven en una problemática y nos mienten diciendo vamos a arreglarlo de esta manera somos buenos somos ingleses ordenados queremos un mundo civil entonces nosotros bien crédulos como el pescado enganchado como siempre desde todos los países coloniales desde el principio que es nuestro problema que queremos creer en los potentes queremos creer en nuestros padres europeos queremos creer en los más avanzados y siempre tenemos la mitad de nuestros países pero la verdad es que el ser humano cuando tiene poder y tiene dinero y tiene las armas y tiene la ventaja y tiene la confianza de un pueblo hasta ahora no ha aprendido a respetar eso es decir no vamos a usar esta posición de privilegio ningún país ha sabido hacer eso dicen dicen que quieren ser Estados Unidos le encanta decir que proponerse como un país que realmente ningún país lo ha hecho todavía es más seguimos haciendo lo contrario en abundancia entonces la Argentina no se dio cuenta de esto porque lo que presentó lo que propuso Inglaterra era que un mecanismo a través del cual resolver el conflicto con Argentina y nosotros le creímos pero que pasa ese mecanismo de que habla ese mecanismo cual es el vocabulario de ese mecanismo los derechos de autodeterminación de la libertad de la importancia de la autonomía y el destino propio y todas estas nuevas ideas que tienen que ver con la creación de esta parte de las Naciones Unidas que no tiene que se les dota a los isleños de poseer para poder que funcione en el propósito que ha sido creado esta parte de las Naciones Unidas y nosotros como no vemos que han encerrado han creado una situación que no existe para poder dominar para que los ingleses puedan dominar el conflicto y dejar a la Argentina que no tenga manera de relacionarse en realidad al funcionamiento de la lista de países no de territorios no autogobernados entonces claro que ocurre de todas maneras nosotros crédulos creímos en que realmente no había una trampa acá y nos empezamos a presentar como que como los colonos no como y llegamos después de años alguien empezó a intuir que pasaba algo y dijo es una situación especial bueno a este paso a este paso ellos van a terminar por crear no sé una metrópolis van a hacer hasta que nos cansemos o sea al paso que va el conflicto Inglaterra gana no no van a ser de vueltas y mucha gente también lo intuye esto no van a ser de vueltas estamos perdiendo el tiempo si seguimos de esta manera si seguimos simplemente respondiendo a a lo a lo a lo que nos han ofrecido para como medio para trabajar la disputa para poder ganar la disputa la Argentina tiene que decir esperen un cachito esto nos dimos cuenta lo que nos hicieron esto no es así esto no es una situación no es una situación que debe estar en la lista de territorios no autogovernados es más nosotros sospechamos que ustedes lo hicieron a propósito para que quedemos confundidos y tengamos que tratar usar un vocabulario que en realidad no es aplicable porque no es lo que pasó o sea cuando nosotros utilizamos el vocabulario los instrumentos que tienen que ver con los territorios no autogovernados y llegamos a puntos que tienen que ver con eventos históricos que pasaron no hay un punto de encuentro porque los términos físicos los términos reales que nosotros tendríamos que ver que tendríamos que usar es por ejemplo respeto a la integridad territorial o sea respecto a la integridad territorial sería presentado como un punto en una en una en una en una comisión de los territorios no autogovernados y ellos preguntarían ¿y quién está exigiendo eso? los los isleños no bueno no los isleños que los argentinos ¿y por qué los argentinos exigen eso si esto se trata de las islas y de Inglaterra? o sea no sé cómo explicarlo es muy difícil para nosotros aplicar los valores y los principios que tienen que ver con haber robado que tienen que ver con haber robado una parte del territorio cuando la habíamos incorporado al país porque la configuración no está hecha acorde a eso entonces para que podamos ganar que es realmente una cuesta arriba una montaña inmensa pero existe el camino así como vamos no lo ganamos porque ellos van a seguir haciéndose los tontos y el mundo cree esto nadie sabe esto nadie se dio cuenta de esto es la Argentina que tiene que decirlo la Argentina tiene que decir no Inglaterra está engañando está engañando está haciendo trampa usa estos sistemas para que la gente se crea que está haciendo lo justo por los pobladores y qué sé yo y resulta que no es lo que define lo que realmente ocurrió históricamente entonces la Argentina tiene que tener la iniciativa y la confianza o sea una confianza que no que no no posee más esa esa duda que caracteriza nuestra sociedad que siempre en algún momento decimos los ingleses son los más avanzados los americanos saben lo que hablan por ahí o sea que lo escuchemos no, no, no es como que la Argentina tiene que adquirir una confianza suficiente para enseñarle a Inglaterra y a Estados Unidos porque están equivocados y están mintiendo queriendo sin querer pero así no es como esto no es la verdad la verdad es esta la verdad es que nunca tendrán que haber sido puestos en la lista de territorios no autogovernados porque fue una civilización territorial por lo tanto Inglaterra nos privó de poder armar un argumento comprensible un esquema argumental comprensible con con fuerza de conocimiento que empieza en 1776 y explica nosotros sabemos que ya nuestra historia con las Malvinas empieza en 1776 porque España las administraba y había echado a los ingleses y había y ustedes en ese momento estaban en tal posición se declaraban que no abandonaban las islas pero en realidad quién las administraba quién las gobernaba o sea nosotros tenemos que adueñarnos de un argumento que no ha sido construido todavía después avanzamos en el tiempo 1776 se llega a a 1810 o sea y se habla de dónde estaba España con respecto a las islas donde tenemos que saber cada nave que partió de Buenos Aires y de Montevideo a las Malvinas y qué es lo que iba qué es lo que hacía España o sea cuántas naves y cómo se llamaban a lo largo del periodo entre 1776 y 1820 tenemos que adueñarnos de lo que sabemos era este esquema de de razonamiento que es en cuanto a lo físico o sea al aspecto material de la investigación de la escena de crimen quizás no es robusto pero existe hay líneas hay pedazos hay elementos que se conectan hay documentos siempre hubo una conciencia y esa conciencia hacia las Malvinas que siempre se tuvo en Buenos Aires desde 1776 hasta 1833 hay que hay que sacar a la luz lo poco que tenemos cartas documentos que mucho está en España y España no colabora tenemos que hacerlo nosotros nosotros tenemos que ir a España y sacar todas las cosas que demuestran la actividad entre Buenos Aires y las islas tenemos un mapa por ahí de una iglesia que aparecen estas cosas así esporádicas solo por casi gracia divina por gracia de Dios no porque nosotros tengamos la la tengamos la euforia las ganas eufóricas de construir ese argumento que empieza en 1776 y que luego con fuerza puede demostrar por qué en 1820 si comparamos la sustancia de la pretensión inglesa considerando que había sido disputado con Inglaterra considerando que inclusive aunque se subtraiga aunque se no se tome en consideración la parte española y miramos solamente lo que significaban estas islas y los propósitos que estas islas tenían para los ingleses que también tendría que ser de nuestro conocimiento y lo comparamos a 1820 y como llegamos ahí teníamos que pedirle a un americano pero lo que para lograr algo que era mucho más fuerte mucho más grande en derecho y en sustancia política o sea éramos esta es la formación de un nuevo país de una nueva república que tiene derecho a nacer y su derecho supremo es establecer sus fronteras y estas son cosas que no solamente serían bastante radicales para introducirlas en las Naciones Unidas como puntos de valor en un arbitraje pero son imposibles de hablar si no corremos del camino la situación en que la disputa se encuentra dentro de un contexto de territorios no autogobernados que tiene que ver con los isleños y los ingleses no con lo que nosotros estamos diciendo nos hicieron los ingleses empezando desde 1776 con las invasiones que trataron de ocupar Buenos Aires y luego el Paraná después las islas y después todo eso tiene que demostrar que la Argentina es un país que se merece estas islas por su por el significado del evento y de los valores y de las sustancias que forman ese evento de formación comparado al motivo por el cual a lo que querían los ingleses esta comparación que establece que nuestra sustancia es más importante más fuerte y tiene más derecho a ser una colonia de las islas o sea una base una cosa que querían tener ahí quizás colonia después la hicieron lo formalizaron pero al principio querían simplemente tener un lugar como si fuera una base para reparar barcos o lo que fuese siempre no es una políticamente no es un lugar que era de repente era ofrecido a los ingleses para para poblar y para hacer crecer eso lo tuvieron que hacer después para poder dar valor el valor que nosotros empezamos dándole antes que ellos le dimos ya nación a estas islas ellos no lo hicieron hasta después hasta 1840 para poder en efecto tener la sustancia que ellos no quieren admitir nosotros ya habíamos empezado primero a darle a las islas pero toda esta comparación que nos presenta con un argumento más fuerte a la Argentina más complejo más comprensible más que se ve todo el desarrollo y como finalmente cuando se forma la Argentina ya venía con las islas dentro de la administración de Buenos Aires estaban destinadas a ser parte del país aún antes de que decidieran nos falta el acto formal de ir y plantar la banderita ya venían camino a ser parte de la Argentina todo esto no logra hablar fuerte hablar a voz alta si nosotros inclusive tratamos de pelearla con cosas que tienen que ver con el formato de las Naciones Unidas usurpación colonial y que el List back inclusive yo no tengo duda que los ingleses saben muy bien esto y se hacen los pelotudos y que la oferta del List todas esas esas negociaciones no sé si fueron realmente maneras de perder el tiempo quizás ellos mismos no se dan cuenta lo astutos que han sido pero de todas maneras eso no quita que la realidad para que la Argentina gane el reclamo o sea la manera de comprender y analizar y reconstruir el reclamo es completamente distinto a lo que hemos conocido hasta ahora o lo que hemos hecho dicho hasta ahora hemos protestado hemos dicho devolvamos las islas pero no hubo una cosa puntual donde explica por qué sabemos cómo se fue desarrollando desde 1776 y cómo terminamos en 1810 con un fuerte un fuerte un fuerte derecho a que las islas sean incorporadas en la nación que se estaba por formar son todas cosas que no se dicen porque estamos demasiado entretenidos con vocabulario que tiene que ver con con este con el despiste el despiste de pensar que el único instrumento que tenemos es esto que tiene que ver con los territorios autogovernados y que nos ocupamos tratando de usar esas palabras esos sistemas ese sistema de las naciones unidas y sus vocabularios y sus principios y que se yo y tenemos que después pelear esto a eso no es derecho de los isleños no sería derecho de los isleños porque o sea tratamos de de corregirlo hacia nosotros a los tironazos no tenemos que directamente soltar es decir no esto es un invento que hicieron ustedes que no tiene nada que ver con la pelea que nosotros les estamos dando diplomáticamente lo que nosotros estamos diciendo es esto esto y lo otro que ustedes hablan de colonia digan lo que quieran esto no se trata de que nosotros sabíamos veníamos incorporado un territorio ya estaba incorporado a buenos aires si es verdad si buenos aires administraba las islas quiere decir que ya eran parte de buenos aires y cuando el país se formó se formó alrededor de buenos aires eso quiere decir que las islas nunca no fueron argentinas es totalmente un manoteo de territorio argentino nada tiene que ver con una situación de descolonización pero esto es misideal si no somos fuertes y agresivos en esta transformación es misideal porque hay una limitada una limitada un limitado una limitada cantidad de tiempo y de esfuerzos que permiten que haya cambios y mientras tanto en ese tiempo que nosotros luchamos con lo que tenemos a disposición para pelearla ellos agarran hacen un puerto traen otros mil otros mil habitantes o sea dinero no le falta a Inglaterra a ver si entendemos y no solamente no le falta dinero para para o sea matar la disputa con su peso no más sino que está empecinada ahora sí antes no estaban por ahí había un poco de duda algo por ahí lo tenían secreto o sea pero ahora se nota claramente que ellos ven esto como un salvavidas ellos ven esto como algo que tiene que ser una pequeña o sea lo ven otro grupo de islas ellos son una isla van por la nación quieren incorporar esto al país no lo hacen no sé por qué no lo hacen quizás porque costaría mucho dinero quizás incorporar de repente hay que hacer un montón de trabajo pero en el concepto eso es lo que están haciendo no están contemplando para nada porque les funciona al pelo esta confusión entonces ni siquiera se preocupan ¿por qué no se preocupan? no pelean no hacen no hacen nada para discutir para ganar el argumento porque no existe un argumento por eso no lo discuten simplemente ponen más gente más dinero hacen lo que tienen que hacer para poder agarrarlas bien fuertes de una vez por todas pero no es que estén discutiendo no están peleando nada nosotros estamos peleando como Don Quijote estamos peleando con algo que en realidad no existe porque ahí no hay un encuentro hay una una narrativa por un lado y la verdad que nunca se habló la verdad que nunca se denunció y lo único que tenemos para denunciar es entonces de alguna manera la Argentina tiene que sacar el conflicto de donde se encuentra diplomáticamente y en todos los medios comunicativos o sea como lo hablan las revistas las 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 el congreso de los Estados Unidos como lo hablan los políticos en los países del mundo y transformarlo es ponerlo en lo que es que esto fue un pedazo de Argentina que Inglaterra le sacó y después que engañó al mundo diciéndole que se trata de una situación colonial esto no tiene nada que ver con una situación colonial y el mundo lo tiene que entender eso para que no se hable más del derecho de los isleños porque eso es lo que usan para para encandilar a la gente Estados Unidos y otros otros países que argumentan sin querer piensan que sin querer o sea no es que quieran estar al lado de Inglaterra pero realmente es muy convincente entonces terminan favoreciendo a Inglaterra porque el argumento de una colonia y sus habitantes que tienen derecho a sus islas y que se yo es un argumento ganador o sea nosotros tenemos que hacer demasiado esfuerzo y explicar cómo esa gente en realidad no creó fue puesta ahí para poder sacarle territorio para poder ganarle territorio a la Argentina o sea lo que tenemos que corregir es demasiado complicado para que nos siga la gente entonces directamente la Argentina tiene que decir no esto fue esto fue una avideza de Inglaterra basta de decir que tiene que ver con los isleños o con un territorio no autogobernado Inglaterra trajo gente a un lugar que nos robó que es no tiene nada que ver con una situación de territorio no autogobernado o sea que Inglaterra trajo gente puso gente en un lugar que le robó a la Argentina que la Argentina ya había incorporado oficialmente inclusive no tiene ningún tipo de enganche con lo que serían situaciones de colonización de compartir territorio soberanía compartida lo que sea todo eso son productos del vocabulario que ha generado se ha generado a Inglaterra poner la disputa en la lista de territorios no autogobernados y no no se está hablando de lo que realmente es a ver bueno nada más ahora no tengo que hacer más capítulos con este con esto cierro chao gracias gracias